Son cosas que quedan en la retina de los hinchas y ayer cuando veníamos a entrenar vimos ahí en el lugar donde había sido el accidente, vi las banderas, vi todo y un grupo de hinchas por supuesto pasando el día, recordando a sus compañeros, a sus amigos y bueno, son cosas lindas que tiene el fútbol también, que te da esa pasión que queda siempre para la eternidad y eso es hermoso. Gatito, se les viene hoy por la tarde Liga Jujeña, no sé si con equipo alternativo y también el fin de semana regional en donde están haciendo un campañón. Sí, sí, estamos tratando de afrontar todo lo que nos toca, yo hablé con este grupo, gracias a Dios, tengo un grupo muy bueno, muy lindo, trabajador y desde un principio más allá de que Talleres no estaba quizá acostumbrado a esto porque es como que cuando arrancaba el regional la liga la jugaba con los chicos de las categorías más chicas y también es una linda experiencia pero bueno, yo quería afrontar todo, a mí me gusta que cuando me dan hasta para jugar a las damas, bueno, quiero ganarlo, entonces tratamos de poner por supuesto priorizando el regional, dejando el equipo que es para el regional el domingo y por supuesto hacer rotar jugadores que no tienen tantos minutos en el regional, lo hago que jueguen en la liga, los que están habilitados porque también es verdad de que no tengo un plantel numeroso para la liga y la copa federación, entonces tratamos de armar el mejor once posible y por supuesto rodeado de muchos chicos también del sub-19 que también van teniendo su oportunidad, ¿no? Se vienen unos lindos play-offs contra un lindo rival que va a ser gimnasia. Sí, 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 por supuesto, aparte chicos que conozco, técnicos que los conozco muchísimo, así que no me puede salir con sorpresa el pájaro porque ya les conozco todas, así que... Pero nada, lindo partido para los dos, lindo encuentro y bueno, ojalá que salga un lindo partido y por supuesto que pase el mejor, ¿no? Gato, pensando en lo que es el regional, ¿qué análisis hacen o qué análisis haces vos de lo que estuvieron viendo, enfrentando? Creo yo, corregime si me equivoco, da la sensación que por formato es más accesible que otros regionales, pero por cantidad de equipo y por rivales no. Sí, lo que pasa es que las canchas se hacen difíciles, los rivales se hacen difíciles, yo siempre digo que las primeras instancias uno lo ve desde arriba o desde un costado y dice, son fáciles, pero después los rivales hay que enfrentarlos, las canchas, hay que disputarlos a los partidos y son partidos complicados, yo creo que la zona nuestra, la verdad que por más que nosotros hayamos sacado un poquito de ventaja, yo digo que es muy pareja, está para cualquiera, yo siempre, bueno, el otro día me sorprendió también, Monterrico tiene un gran equipo, Cuyá ya todos sabemos que tiene muchos nombres, muy buen equipo, entonces son rivales difíciles y nosotros, bueno, gracias a Dios venimos bastante bien, más allá de que es un equipo también que más, no quiero que suene el cassette, pero sí estaba en formación en las primeras fechas y es más, hasta hoy todavía no tengo habilitado el último refuerzo porque se fueron habilitando semana a semana, pues llegamos casi sobre la hora, pero se armó, se armó un lindo grupo y como dije yo, o sea, nunca prometo yo cosas grandes, pero sí prometí de un principio mucho trabajo y que Talleres va a ser un rival durísimo para todos, y ese es mi objetivo. Gatito, para ir cerrando, ¿qué le decís a Lincha que también creo que está haciendo cosas lindas por el club, están pintando las tribunas, se vienen un Talleres que promete mucho? Bueno, sí también, ¿no? Sí, 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 yo creo que Lincha es muy pasional y muy seguidor, bueno, a mí me tocó jugar también una pequeña temporada acá, así que ya los conozco y eso es lo que me encanta, ¿no? Perico está atrás del club y eso es importante, así que, como siempre dije, yo quiero que Talleres sea un rival duro para todos y que sea protagonista en todos los partidos que le toque jugar y bueno, es el objetivo que se trazó este grupo, este plantel y bueno, de a poco lo va logrando, ¿no? Casi, gatito querido, Carlin, te saludo, ¿cómo estás? Carlin, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo tranquilo? Calorcito debe ser en Perico, ¿no? Ahora estoy acá y la verdad que hace bastante calor. Pensá que estabas en un yate ahí porque suena como airecito, así un yate ahí en medio del mar. El aire, el aire del estadio, el aire fresco. Te quería sacar de Talleres Perico y como ex-interante del cuerpo técnico, como ex-interante de gimnasia de M. Jujuy, bueno, el sábado tiene una parada difícil, complicada, dura, donde tiene que ganar, ¿cómo lo ves? Como jugador, por ejemplo, ¿cómo se vive en estos momentos? Sí, sí, yo creo que gimnasia, si uno ve todos los partidos, más allá de que todos son difíciles, gimnasia tiene, me parece, que el más difícil, ¿no? Pero bueno, es lindo, es lindo arrancar los play-offs de esta forma porque te va a marcar de que gimnasia, si pasa este play-off, yo creo que va a estar para pelear el ascenso, ¿no? Ojalá, ojalá se despierten de esa forma, a veces los partidos estos no son quién es el mejor, quién juega mejor, sino quién se levanta mejor, yo siempre digo eso, ¿no? Tenés que ya desde hoy estar con la mente puesta en ese partido, con hacerlo, porque uno siempre dice hay que hacerlo lindo al partido, no, no, hay que hacerlo lo más duro posible para Santelmo y saber de que tenés 90 minutos para ganarlo, ¿no? Mientras gimnasia mantenga ese cero en el arco, en cualquier momento lo puede ganar y aparte porque es una cancha difícil, un rival dificilísimo, yo creo que es un rival que juega muy bien, entonces yo creo que gimnasia tiene con qué pasar esta instancia y ojalá así lo haga, ¿no? Y después si pasa esta instancia yo creo que vamos a ver un gimnasia para poder pelear el ascenso.